El programa Mis Vacaciones en la Biblioteca 2017, que se realizó en Progreso, concluyó sus actividades mediante una exposición que tuvo como temática a los vampiros, que estuvo a cargo de los niños que participaron en dicho programa. Personal de la Biblioteca Modelo Elige Ancona destacaron la fascinación de los pequeños por la temática de esta edición. Como parte de la clausura, los niños se disfrazaron de vampiros y acompañados de sus padres disfrutaron de las actividades que habían preparado. El grupo de los más grandes presentaron una obra denominada Vampiros Pasados de Moda, mientras que el grupo de los más pequeños cantó Vampiro Negro de Luis Pechetti. Cabe mencionar que el programa llegó a las siete bibliotecas que integran la red municipal, tanto cabecera como comisarías, de donde se recibieron a más de 380 niños, quienes realizaron diferentes y divertidas dinámicas a fin de acercarse al inmenso mundo de los libros. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.